Hola, ¿qué tal developers de Latinoamérica? Una vez más los saludamos desde este canal de Huawei Developers. El día de hoy tenemos una presentación muy especial, pues hoy continuamos con las sesiones de plataformas híbridas y este es el caso de AdsKit. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de un invitado especial. Él también es un DTSC, como Adrián y como yo, y se encarga de dar soporte también a nivel regional. Entonces, voy a hablarles un poquito de César Jordan Rosas Ávila. Él es Huawei Regional DTSC, que significa Developer Technology Support Engineer. Es ingeniero en mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene ya una gran trayectoria detrás de él, más de 7 años de experiencia y ha participado en más de 50 aplicaciones. Dentro de lo que quiere compartirnos es que él es apasionado por la tecnología y el desarrollo móvil nativo. Es originario de la Ciudad de México, le gusta leer, viajar y aprender nuevas cosas. Y qué mejor lugar para aprender que estando en Huawei. Muy bien, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te encuentras, César? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias. ¿Y tú, qué tal? Muy bien. Ya está haciendo un poco de frío por aquí, pero todo bien. Sí, ya se viene el invierno. No, ya se va. Ya se va y pues esperemos que este año sea todavía un mejor año que el pasado. Pero bueno, César, platícanos un poquito de cuál es tu rol en Huawei como DTSC. Pues ahorita como DTSC, yo me encargo de dar soporte a nivel regional. Estoy supervisando un par de países, Ecuador, Brasil. Básicamente es ayudar a todos nuestros clientes, a todos nuestros colaboradores a sumar sus aplicaciones al App Gallery. Entonces, yo me encargo de ayudarles y brindarles todo el soporte que necesiten para integrar los Huawei Mobile Services en su aplicación. Ya sean aplicaciones nativas o aplicaciones híbridas. Incluso si la integración es necesaria para el backend, por ejemplo, el push notification, igual en las tecnologías que sean necesarias para que los despliegues sean satisfactorios y completos. Y pues las mejores aplicaciones puedan estar arriba en el App Gallery. Excelente. Pues como ya saben, los DTSC estamos encargados de darle soporte. En específico los regionales estamos a cargo de dar soporte a las comunidades. Y en este caso, César, me parece que también te encargas de las integraciones con videojuegos, ¿es cierto? Así es. Estoy con el apoyo a todos los juegos. Especialmente si están desarrollados en Unity. Incluso otras tecnologías. Igual, de repente salen ahí algunos Frameworks Underground y Medio Extraños. Pero también intentamos dar soporte en conjunto con todo el equipo de aquí, de México, de Latinoamérica, en China. Todos estamos trabajando para integrar todos los juegos y aplicaciones. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda un poquito apretada. Pero de verdad nos alegra mucho que estés el día de hoy con nosotros. A mí me gustaría saber, ¿cuál fue tu experiencia para convertirte en un desarrollador Android? Pues yo empecé de becario, pues como mencionaste en la introducción. Yo estudié ingeniería mecatrónica, entonces pues no estaba muy relacionado al desarrollo de software. Pero pues me dieron la oportunidad de dar una empresa, de entrar como becario, aprender. Desde cero prácticamente. Y pues el desarrollo móvil, pues es la verdad es que es lo de hoy. Desde hace 7 años que estoy desarrollando en Android específicamente. Y pues me gusta, me gusta hacer aplicaciones porque es crear un producto desde cero. A diferencia de los otros productos que necesitas, materia prima, materiales, herramientas, etcétera. Aquí solo tenemos nuestra computadora y nuestro ingenio. Y pues ahí para adelante no hay límite. Adrián se nos acaba de unir. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, hola. Disculpen la demora. Estaba en una junta. Y acabo de terminar una junta bastante importante con una excelente noticia, Dani. Y César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, te saludo. Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. Excelente. Bueno, pues una gran noticia que nos acaban de dar. Vamos a participar en el Confeco, que es un evento en Colombia, donde muchos desarrolladores de tecnologías web van a participar. Y, bueno, les estaremos compartiendo la información. Muchísimas grandes estrellas de la farándula del desarrollo de software en YouTube. Van a estar participando, como son la gente de Código Facilito, va a estar José Dimas, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a participar con ellos. Estamos muy contentos. Y, bueno, retomando las preguntas, Dani. Claro que sí. Como nos comenta César, tú eres un egresado de Mecatrónica. Y diste el salto al desarrollo de Android. Y actualmente también conoces algunas plataformas híbridas, como por ejemplo el caso de hoy, que es Ionic. Dinos un poquito, ¿cómo conociste a Ionic? Pues yo conocí, bueno, para empezar, las aplicaciones híbridas. Estuve trabajando en un proyecto para una empresa de seguros, una aseguradora. Y ellos tenían su plataforma híbrida. Ellos utilizaban, no, ellos no utilizaban Ionic. Utilizan una herramienta que se llama IBM Mobile First, que básicamente es Córdoba. Pues es Córdoba embebido en todas las herramientas de IBM, WebFear, su servidor. Y pues creaban ahí aplicaciones. Entonces yo ahí, pues conocí. Me gustó para algunas cosas. La verdad es que todavía no me convence tanto el desarrollo híbrido. Yo soy 100% nativo. Pero, pues sí, la verdad es que sí es bastante útil para, para, pues, startups o proyectos pequeños que quieren empezar. Yo, la verdad, yo no lo recomiendo para proyectos muy grandes o ya, este, que ya empiezan a escalar. Tal vez es para iniciar, para cuando no se tienen muchos desarrolladores, puedes utilizar dos desarrolladores o uno para ambas plataformas. Este, pero, pues, ya, ya de ahí en adelante, yo recomiendo ampliamente que después de cierto punto hay que emigrar a nativo. Pero, pero sí, y también otra cosa es que es bastante didáctico. Muchos, muchos comienzan a desarrollar con, con JavaScript, TypeScript, HTML. Es lo primero que, 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 que se aprende cuando se empieza a desarrollar. Y, pues, pues, no es necesario aprender un nuevo lenguaje como Kotlin o Java. Ya con esto, pues, es crear una aplicación incluso para iOS o para Android. Excelente, César. Oye, y, bueno, yo te quería hacer una pregunta. Me considero que yo no conozco mucho de Ionic. Entonces, ¿nos podrías explicar, o sea, Ionic es un framework o es una tecnología? ¿Qué framework se utiliza? O, o, o a ti, ¿qué framework te gusta utilizar? ¿Nos podrías platicar un poquito más para nosotros que no, que no conocemos mucho esta tecnología? Claro, pues, Ionic básicamente es un framework de desarrollo que va a ir de la mano con, este, por ejemplo, Angular, que va a ser todas las herramientas para el diseño de, de vistas. Entonces, van de la mano con Angular y con Córdoba. Córdoba va a ser este, este puente que nos va a unir entre el desarrollo en TypeScript o en JavaScript, algo muy front, con, con lo nativo de Android. Se va a comunicar con Android. Es este, este puente, este bridge entre, entre estas dos tecnologías. Entonces, una vez que, pues, ya conocemos, JavaScript o TypeScript, aprendemos cómo funciona Córdoba. Ya podemos crear incluso funcionalidades personalizadas, incluso nativas de Android, ¿no? Tú puedes tener algo súper, súper nativo, no sé, este, el uso del giroscopio, por ejemplo. Y tú necesitas algo personalizado, porque, bueno, evidentemente ya hay muchos, muchos plugins para, para este, este uso de, del, del giroscopio o, o grabar, grabar voz, grabar sonido, reproducir, etcétera. Es algo que, pues, se hace directamente en el, en el hardware. Entonces, ya, si conoces Córdoba, puedes crear tu, tu propio plugin incluso. Y ya después, este, este, implementarlo desde cualquier aplicación fácilmente con, con JavaScript o TypeScript. Ok. Bueno, pues, se ve bastante completo. Aparte de que, bueno, supongo que es complejo en, en un inicio al aprenderlo. También se ve muy completo para, para poder llevar a cabo muchos proyectos. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son estos componentes de este framework? O sea, ¿hay algunos componentes o hay ciertas, ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para utilizar el, el framework? Pues, básicamente, tenemos que tener instalado Not Yet, que va a ser nuestro, nuestro motor de, de, nuestra herramienta base, la cual nos va a estar descargando todos los, pues, los códigos base, el proyecto, etcétera. Nos va a estar instalando los plugins, nos va a estar instalando todo lo que necesitemos. Y, pues, tener instalado para este ejemplo que vamos a ver hoy, pues, si necesitamos Android Studio, lo intenté hacer con una herramienta que se llama Capacitor, que, básicamente, pues, antes tenías que, o podías correr la aplicación desde línea de comandos. Y, pues, debías tener todo configurado, ¿no? Tus variables de entorno, tener el SDK de Android, Java, todo perfectamente bien definido en las variables de entorno. Lo que hacemos con Capacitor es crear una copia de todos los recursos web que se crean en el proyecto y lo migran hacia, hacia un proyecto Android Studio completo. Entonces, nosotros ya podemos abrir nuestro proyecto en Android Studio y, desde ahí, utilizar todas las ventajas que el IDE nos proporciona para debuguear, para correr el proyecto, para pausarlo, para compilarlo desde ahí, para generar un APK. Anteriormente, pues, generabas un bonto y había que firmarlo con línea de comandos, pues, ya no es necesario. Ya puedes, incluso, modificar algunas líneas en el build-gradle o agregar código nativo. Ok, ok, excelente, excelente, muy bien explicado. Oye, ¿y este framework utiliza algún patrón de arquitectura? Bueno, nosotros lo referimos un poquito como el tema de los patrones arquitectónicos que utilizamos en Android, como el clean o diferentes tipos, como, ahorita, no recuerdo exactamente el nombre Viper, ya se me vino a través de regreso. ¿Se utiliza algún patrón arquitectónico en Ionic? Pues, es básicamente un proyecto, este, Nose. Entonces, pues, sí, seguramente sí se pueden utilizar. Evidentemente, clean es uno de los primeros que se puede utilizar. Y, pues, con Angular seguramente tiene también ahí sus ventajas. La verdad es que ya a detalle con patrones de arquitectura y de diseño y estos temas, pues, no me he actualizado últimamente con Ionic, pero sí, seguramente se puede. Perfecto. Bueno, pues, vamos adelante con la presentación. Aparte de que vamos a tener a César, que nos va a estar compartiendo un poco de su conocimiento con un code lab de implementación de AdsKit. Bueno, pues, vamos a conocer un poquito más acerca de AdsKit. Entonces, esto ya lo revisamos. César nos va a estar apoyando hoy. Y, bueno, lo que vamos a ver es HMS con Ionic. Puedes agregar soporte para Ionic a través de los plugins de Córdoba. Como ya mencionó César, podemos utilizar estos plugins para agregarlos. Y él que es un experto en esta área nos va a profundizar un poco más en el tema. Para poderlos encontrar estos plugins, recuerden visitarnos en developer.huawei.com. Y tenemos una sección de HMS Core y la sección de cross-platform, que son las herramientas híbridas en donde ustedes van a poder encontrar toda esta información. Ahora, también tenemos diferentes tipos de Ads. Recuerden que ya hemos, anteriormente, revisamos diferentes tipos de implementaciones de anuncios. Lo revisamos de manera nativa. Lo revisamos con Unity. Y ahorita lo vamos a revisar con Ionic. También estuvimos con Flutter. Todos los formatos de Ads están soportados para Ionic. Es importante que ustedes se informen bien en la página de developer Huawei, porque algunos de los frameworks no cuentan con todos. Específicamente que yo participé en la práctica de Unity, no tenemos todos. Entonces, pero en Ionic sí, tenemos Banner, tenemos Native, el Rewarded, Interstitial, el Splash y el Rollup. Escenarios de implementación. Aquí les vamos a mostrar un pequeño escenario. Son ideales para developers principiantes. Las características que tienen es un Ad Unit fijo y se refresca periódicamente. No interrumpe a los usuarios. Entonces, lo estamos viendo que está aquí. Arriba en la pantalla tenemos al gatito. Y después, en la parte, en la sección de arriba, tenemos el Banner App. Lo podemos ubicar fijo en la parte superior de la pantalla o fijo en la parte inferior de la pantalla. Las resoluciones que requiere son 1080x170 o 1080x432. Y el tipo de Banner que va a llevar, pues, bueno, es una imagen. Estos son muy conocidos. Después vamos a tener los Interstitial Ads, que son los Ads que se despliegan en pantalla completa. Las características que vamos a tener es el anuncio en pantalla completa, el alta interactividad. Y escenarios típicos se lanzan una vez que la aplicación inicia y se lanza cuando un usuario navega de una pantalla u otra. Esto lo vemos muy común en videojuegos, cuando estás navegando de un mundo a otro o estás iniciando la aplicación. La resolución que vamos a tener, que vamos a requerir es 1280x720. Y ahí puede ser un tipo ya sea de imagen o de video. Después vamos a tener algo muy conocido para los gamers, que es el Rewarded Ads. Los usuarios obtienen recompensas al ver Rewarded Ads, en donde vamos a tener una alta interacción, aumenta el índice y la retención de los usuarios. Esto nos va a permitir obtener juegos, en juegos, vidas, gemas, monedas de oro, etcétera, etcétera. O continuar con nuestro camino si es que nos hemos caído en un videojuego runner, ¿no? También en apps lo podemos tener para apps de video con cupones de películas, apps de lectura como libros premium o una de suscripción con la membresía gratuita. Aquí estamos viendo un videojuego que es un característico runner y tenemos un pequeño flujo que es clic en el anuncio, miramos el anuncio, obtenemos la recompensa y consumimos la recompensa. Con esto vamos a poder continuar corriendo, obtener vidas y gemas, etcétera, etcétera. La resolución que nos va a dar es el 1280 por 720 y regularmente es más bien es del tipo video. Adrián, después, sí, es un video, si tiene, si se puede ver. Ah, sí, se puede ver. Ay, muchas gracias. Vamos a verlo. Me parece que, no, pero me parece que voy a tener que regresar. Denme un segundo, voy a abrir mi PPT para, porque este es un PDF. Y déjame mostrarlo. Voy a mostrarlo para que sea mucho mejor. Lo voy a mostrar aquí. Y denme un segundo, voy a cambiar. Stop sharing. Y vamos a share screen. Esperemos que podamos ver el video correctamente. Aquí ya vemos el, déjeme, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues, aquí estamos viendo ya cómo corre el video. Se regresa. Una vez que termine el video, podemos seguir corriendo. Esos ads son bastante conocidos y podemos utilizarlos también. Voy a regresar al PDF porque me parece que se ve mejor ahí. Ok, excelente. Después, los ads nativos son anuncios naturales y discretos que no afectan a la experiencia de usuario. Tienen integración orgánica con el contenido de las aplicaciones, aplicable a la mayoría de las pantallas de aplicaciones. La ubicación se inserta entre el contenido de la aplicación. Y las resoluciones, tenemos cuatro tipos de resoluciones. Que es una imagen larga de 10.80 x 6.7. Una imagen pequeña de 160 x 160. Y una imagen pequeña con texto y con múltiples imágenes de 2.25 x 150 y un video con texto. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Dani, también estos son videos, ¿no? No, solo el reward. Sí, vamos a... Creo que sí lo tengo aquí. Sí puedo verlo el video. Ese es un video. Voy a mostrarles nuevamente mi presentación. Stop sharing. Voy a cambiar. Rápidamente. Ok. Aquí creo que ya podemos ver mi pantalla. Y aquí vemos cómo se ejecuta el ad. Muy bien. Vamos nuevamente a la PPT. No. Perfecto. Bueno, esta es muy importante. La siguiente lámina que les quiero mostrar, que son los países soportados. Para desarrolladores individuales, tenemos ya soportados México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador y Paraguay. Esta pregunta la recibimos continuamente en nuestro grupo de Facebook, Huawei Developers Latinoamérica, en donde nos preguntan si ya están disponibles los servicios de ads. Entonces, es bastante bueno. Recuerden que cuando ustedes crean su cuenta de desarrollador Huawei, van a tener que seleccionar ya sea ser individuales o enterprise de compañía. Y para el caso de enterprise, los países soportados ahorita es Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Puerto Rico, Belice, Dominica, Granada, Haití, Honduras, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Guatemala. Bueno, y este me parece que es uno de los slides más interesantes que tenemos para mostrarles el día de hoy, que es para hacer más atractivo el uso de AdsKit como la plataforma de monetización. Huawei está ofreciendo la siguiente política preferencial para la división de ganancias. Para este año, el 2021, la división de ganancias va a ser de 20% para Huawei y el 80% para el desarrollador. Y bueno, como sabemos, la mayoría, más bien, las plataformas que ofrecen este tipo de monetización regularmente piden el 30%, se lo queda la empresa y el 70% el desarrollador. Y esto va a comenzar a partir del 2022. Así que este es un excelente momento para lanzar sus aplicaciones y comenzar a monetizar, ya que por el momento están teniendo una política preferencial en la división de ganancias. Bueno, pues, sin más, esto es lo que yo quería mostrarles referente a Ads. Y ya les cedo la palabra al experto César para que él nos apoye con su conocimiento para poder integrar esto en el framework de IONIQ. César, te dejo totalmente el... Súper, muchas gracias. Y pues entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación que preparé con este desarrollo. Y bueno, pues, hoy vamos a integrar el Ads Kit con un proyecto en IONIQ. Y tenemos nuestro proyecto que va a ser algo así. Les voy a compartir mi móvil. Y esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Es una pequeña aplicación desarrollada con IONIQ, donde vamos a poder ver algunos ejemplos. Tenemos un banner. Tenemos el interstitial ad. Ahí. Interstitial ad. Como comentó Adrián hace un momento, pues, este ad es el que nos va a estar saltando entre cambio de pantallas. Tenemos un reward ad. Súper común en los videojuegos. Forzoso tenemos que estar mirándolo cierta cantidad de tiempo. Podemos ver ahí los 5 segundos, 4, 3. Y cuando termina, pues ya. Nos ganamos nuestra moneda, nuestro coin, nuestra vida. Lo que sea que nos ganemos con, viendo este video. Este, el splash ad, que es el anoncio que se va a mostrar cuando se abre una aplicación. O se cierra incluso. El roll ad, que va a ser el video que se va a mostrar antes de mostrar otro video. Igual, para que puedas ver un video o algún contenido, pues, primero tienes que ver el ad de Huawei. Y, por último, tenemos los native apps, que son apps que se van a acoplar a nuestra vista, a nuestra pantalla. Tal cual, como decía su nombre, de forma, pues, bastante nativa, bastante intuitiva. Y va a estar, este, se va a estar acoplando. Y ya, si le damos tap a los anuncios, pues, nos manda a una URL. Esto es, básicamente, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar trabajando con algo de código ya prefabricado. Pues, tal cual, el desarrollo de vistas y así, pues, no es parte del interés del día de hoy. Este, como ya comentamos, tenemos los banners, native, reward, interstitial. Y, splash. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues, antes que nada, vamos a crear un proyecto nuevo. Para esto debemos tener instalado... Node.js. Tenemos que tener el Córdoba.clis. Y, si no lo tenemos instalado, pues, simplemente hay que correr el... El comando npm install menos g Córdoba. Crear un proyecto en Ionic. O, podamos usar un proyecto existente. Para este ejemplo, pues, vamos a crear uno desde cero. Se dice que hagamos Ionic. Y vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Y, para este ejemplo, vamos a utilizar Angular. Vamos a decirle que sea de tipo Angular. Angular, tengo el title. Ionic tiene varias plantillas de aplicaciones que podemos crear. Por ejemplo, tiene una de cortina. O, con una con un menú. En este caso, vamos a crear una en blanco. Con una activity en blanco. Y, nos va a construir nuestro proyecto. Nos va a descargar prácticamente un esqueleto de un proyecto vacío. Y es lo que vamos a estar utilizando de base. Básicamente, todos los proyectos en Ionic se construyen igual. Este, tienen la misma base. Y nosotros, pues, ya, como les comenté, definimos si queremos que tenga, pues, ya una activity definida con un menú. O, si queremos que tenga una actividad en blanco, que es el caso de hoy. Esperamos a que termine. Y, una vez que tengamos nuestro esqueleto de nuestro proyecto armado, tenemos que entrar a la carpeta principal del proyecto. Vamos a ver aquí que ya es el máster. Estamos dentro de nuestro proyecto. Y ahora que se agregue la plataforma Android al proyecto, si no se ha hecho. Si ya tenemos un proyecto base, o un proyecto ya construido, y no tenemos, pues, la plataforma de Android, pues, la agregamos. Recordemos que Ionic es para desarrollo de aplicaciones móviles, tanto iOS como Android. Entonces, lo que nos complete hoy es Android. Ionic. Comptor. Y listo. Con esto, prácticamente ya construimos un proyecto. Podríamos correrlo y compilarlo. Y nos mostraría una aplicación con una activity, pues, vacía. Viene el template de Ionic. Y lo podemos ver con su editor de texto favorito. En este caso, en este caso, yo utilizo Visual Studio Code. Pero pueden utilizar el que más les acomode. Vamos a abrir un folder. Vamos a la ubicación donde tenemos nuestro... Nuestro proyecto. Y vamos a tener algo así. Entonces, esta es la estructura del proyecto Ionic. Vamos a tener los módulos, el source, que es nuestra carpeta base, donde va a estar el código compartido para las aplicaciones, tanto Android o iOS. Aquí, generalmente, vamos a tener las vistas, vamos a tener funcionalidades que no estén, pues, directamente relacionadas con el hardware de ninguna de las dos plataformas. Tenemos nuestro JSON de Angular, donde va a estar definidas, pues, algunas variables y constantes de nuestro proyecto. El capacitor config.json. Este archivo es importante. Aquí es donde vamos a definir nuestro API ID, que sería el Packers Name, y el nombre de nuestra aplicación. Por default, siempre viene Ionic Starter. Se puede configurar mediante línea de comandos. O directamente podemos venir y, de una vez, podemos cambiarlo. Bueno, para este proyecto, ya debimos tener, o ya debemos tener, este, nuestro proyecto en App Gallery Console. Me imagino que, pues, ya estamos todos familiarizados en Huawei y su consola de los juegos mobile services. Tenemos que crear un proyecto, crear una aplicación, y el nombre del Packers Name que vamos a agregar en nuestra aplicación de App Gallery Console. Tiene que hacer match con nuestro Packers Name o nuestro API ID de nuestro proyecto. Si no, pues, evidentemente, no vamos a poder consumir los, este, Huawei Mobile Services. Entonces, nosotros ya tenemos un proyecto en el App Gallery Console, que se llama y para este, y para este, le podemos poner y para este, le podemos poner una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Bueno, continuamos. Tenemos aquí nuestra estructura básica de nuestro proyecto. Prácticamente, este, nuestra pantalla base va a estar aquí en el Homepage. Si abrimos el Homepage.html, vamos a ver nuestro, nuestro cuerpo de nuestro proyecto, que, pues, tal cual, es un título en blanco. Y, pues, nada, un contenedor, tal cual, nuestro hola mundo, en este caso, es Ready to Create an App. Y nos manda a la documentación de Ionic. Eso, poco a poco, lo vamos a ir modificando para que nuestra vista se vea como las que les mostré hace un segundo. Ya agregamos Android. Ahora dice que instalemos el plugin de Ads en el proyecto. Para instalar un plugin, tal cual, simplemente, agregamos esta línea de comando, npm install, arroba hms core, cordoba plugin hms ads. ¿Qué va a hacer? Va a ir al npm, y va a descargar nuestro plugin oficial de Huawei, que ya está montado. Tal cual, es agregar una dependencia. Luego, si deseamos habilitar la compatibilidad con Ionic Native, pues, vamos a ejecutar este otro comando. De igual forma, solo es instalar el Ionic Native Core, y nuestro Ionic Native HMS Ads. Una vez que termine de instalar nuestros plugins, y la compatibilidad con Ionic Native, vimos aquí que está completo, y que no hay vulnerabilidades, vamos a construir nuestro proyecto, ¿cómo? Con un Ionic Build. Aquí, ¿qué nos va a hacer? Pues, nos va a construir, y nos va a compilar nuestro proyecto base. No debe tomar más de unos segundos. Y luego viene la magia, lo que les comentaba sobre Ionic Capacitor. Con este comando, Ionic Capacitor Copy Android, lo que vamos a hacer es copiar todos estos archivos que compiló y que ejecutó. Ionic va a crear estos archivos. Una vez que compiló, tenemos este www, donde van a estar todos nuestros assets, nuestras imágenes, nuestras vistas, en un formato que va a comprender el dispositivo. Entonces, vamos a compilar todo esto, porque todavía esto es nuestro código base, tanto para iOS o para Android. Y lo vamos a copiar a un proyecto Android nativo. ¿Cómo hacemos esto? Con este comando, Ionic Capacitor Copy Android. Vamos a darle unos segundos para que termine. Y lo que podemos ir viendo es nuestra estructura del proyecto. Podemos ver que creó nuestra carpeta Android. Creó nuestra carpeta Android. Y este ya es el proyecto que podemos abrir en Android Studio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro Android Studio. Y vamos a decirle que abra un nuevo proyecto. Open un proyecto existente. Vamos a la ubicación donde tenemos nuestro proyecto que acabamos de crear. Training. Ionic Ads. Y aquí está nuestra carpeta Android. Ya lo reconoce Android Studio como un proyecto Android. Vamos a dar a abrir. Va a construir. Va a descargar las dependencias de Build Gradle. Y lo va a reconocer como un proyecto Android completo. Continuamos con nuestra presentación. Continuamos con nuestra presentación. Que haga match con el nombre del proyecto que asignamos hace un momento. Ya todos también estamos familiarizados con la firma del proyecto. Debemos crear nuestro Keyster. Con el que vamos a estar firmando nuestra aplicación. Para que podamos utilizar los Huawei Mobile Services. Para que podamos autenticarnos como nuestra aplicación. Con nuestro fingerprint. Tal cual. Y que nadie más haga su aplicación. Y se monte de nuestros servicios. Así podemos autenticarnos con el AppGallery Console. Para decirle. Oye. Pues nosotros estamos consumiendo nuestros propios servicios. Y no es de alguien más. Con este comando. Quito. Guión list. Guión uv. Guión keystore. Y el pad de nuestro archivo .k.js. Vamos a generar el shadow 56. Lo va a copiar en nuestra consola. Y listo. Ya con esto estamos listos para empezar a configurar nuestro proyecto. Este. Vamos a ver cómo está nuestro proyecto. Ya terminó. Vemos nuestra estructura. Si queremos lo podemos cambiar a estructura de proyecto. Para que podamos ver más fácilmente cómo está construido. Aquí tenemos nuestra aplicación. Nuestro Android. Nos genera. Es un poco diferente a un proyecto Android nativo. Pero en esencia es la misma. Tenemos nuestro main. Tenemos nuestros archivos de Gradle. Nuestro Build Gradle. De nivel aplicación. Y tenemos nuestro Build Gradle. A nivel de. De proyecto. Estos dos son los que vamos a estar configurando. Y agregando ciertas dependencias que vamos a estar utilizando. Bueno. ¿Qué dice nuestra aplicación? Dice abrir el archivo Build Gradle del directorio app del proyecto Android Studio. Y agregar los signings configs de acuerdo al certificado de firma. Es lo que les comentaba. Vamos a estar firmando nuestra aplicación. No importa que sea la de debujo o la de release. Generalmente estamos acostumbrados a firmar la aplicación de release. Que es la que subimos en tiendas. En este caso. Ya en versiones últimas de Android. Ya podemos firmar una aplicación de release. Para poder estar haciendo pruebas con nuestra. En nuestro ambiente de desarrollo. Sin tener que estar firmando la aplicación. O bueno. Generando una aplicación de. De desarrollo. Entonces. ¿Qué dice? Que. Demos un signing configs. En nuestro Build Gradle de application. Tiene que hacer match con. Las credenciales que. Hicimos de alta para este X-Store. Y. Aquí. Aquí es donde vamos a decir. ¿Sabes qué? No importa que sea la de debujo o la de release. Quiero que la firmes. Y ya tenemos algo así. Luego dice que hay que integrar el HMS Core. Abrir el AppGuardia Connect. En clic en My Projects. Y vamos a descargar el AG Connect Service JSON. Y este lo vamos a pegar. En la carpeta de application. En APP. Yo. Ya tengo descargado. Mi archivo. AG Connect. Y donde lo vamos a copiar. Pues vamos a Android Studio. En APP. Y lo pegamos. Esto lo podemos hacer también a nivel. Perdón. Desde nuestro. Editor de texto. Desde nuestro. Visual Studio Code. También aquí tenemos Android. APP. Y aquí lo podemos pegar. Pero. Si están acostumbrados. A desarrollo nativo. Trabajar desde. El. Visual Studio. Desde Android Studio. Perdón. Pues es más cómodo. Ya pegamos nuestro. AG Connect Service. .json. Luego dice. Que hay que configurar. La dirección del repositorio. Maven. En el Build Gradle. De nivel. Application. Que vamos a hacer. Vamos a pegar. Los. Las URLs. Del. Maven. De. Huawei. Uno. Luego. Independencies. Lo que nos va a ayudar. A. Descargar nuestro. Plugin. El. App Gallery. Console. Para que se autentique. Y. Maven. Vamos. Formato. Y. Listo. Ahora dice. Que. Igual. Regresemos al. Build Gradle. De nivel. Application. Para agregar nuestras. Dependencias. Para este proyecto. Solamente tenemos. Dos dependencias. Que es. Ads. Identifier. Y Ads. Installer. Refer. Al día de hoy. Tenemos. Las versiones. 3.4. .37. 3.4. .37. De. Ambos. De. Ambas bibliotecas. Vamos a nuestro. Objeto. A nuestro. Sí. A nuestro. Objeto. Dependencies. Y. Agregamos. Implementation. Identifier. Y. Agregamos. Nuestro plugin. Nuestro plugin. Del. Connect. Del. App Gallery. Connect. Abajo. Hasta arriba. De nuestro archivo. Gradle. Y. Listo. Con esto. Ya tenemos. Este. Con esto. Ya tenemos. Configurados. Nuestras. Nuestros. Imports. Y. Todo lo que vamos a necesitar. Para empezar a. A desarrollar. Incluso. Si quisiéramos. Ya podríamos. Instalar. Una aplicación. Para ver. Cómo se ve. Vamos. A desinstalar. La que tenemos. 24. 53. Aquí les estoy compartiendo. Mi dispositivo. Físico. Que es donde vamos a. Estar haciendo nuestras pruebas. Tenemos un error. Dice que. No encuentra la. La firma. Yo creo que tenemos. Un error aquí. Aclaro. Nos falta. Agregar. Nuestro. Keyster. Igual. A nivel. A nivel. Lo pegamos. Y. Ahora sí. Les voy a compartir. Mi móvil. Continua. Tenemos nuestro. Nuestra aplicación vacía. Aún no construimos nada. Pero. Ya tenemos. Todas nuestras. Nuestras dependencias. Nuestras bibliotecas. Tanto el plugin. Del app. Console. Como. Las. Las bibliotecas. Referentes. A. Ads. Este. Incluso. En el app. Gallery. Console. No es necesario. Habilitar. Ninguna. Ningún kit. Como. 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 Mapas. O push. Que. Tienen que ir a su app. Console. Y estar habilitando. Una por una. De los servicios. Que van a estar. Implementando. Su aplicación. Ads. No es necesario. En esa parte. Pero después. Ya que. Su aplicación. Sale a producción. Si es necesario. Hacer. Un par de pasos extra. Que. Pues. Hoy no lo vamos a tocar. Hoy solamente. Vamos a estar integrando. Los. Los. Ads de prueba. Ya posteriormente. Que tengamos. Nuestra aplicación. Desarrollada. Y nuestros. Ads. Funcionen correctamente. Con. Los. IDs de prueba. Que nos. Proporciona. Huawei. Pues. Ya después. Podremos empezar. A revisar. La documentación. Ver alguno. Live streaming. Donde vamos a poder. Estar revisando. Estes temas. Pero mientras. Hasta aquí. Nos vamos a quedar. Ahora. Les comentaba. Que vamos a utilizar. Este. Un poco de. Código. Ya prefabricado. En este caso. Vamos a sobreescribir. Nuestra. Nuestra. Vista principal. Yo. Aquí ya tengo. Este. Ion Content. Ahorita les explico. Más o menos. Qué vamos a pegar. Básicamente. Es. Nuestro. Nuestro. Proyecto. Nuestra vista principal. El. Homepage. Punto. HTML. Es. Nuestra vista. Donde vamos a estar. Construyendo. El contenido. Qué le estamos diciendo. Que vamos a necesitar. Una lista. Con estos. Items. Otra lista. Con otros. Items. Vamos a necesitar. Un botón. Que va. Al. Al evento. Click. Va a llamar. A una función. Que se va a llamar. Create banner ads. Otro botón. Otro botón. A hacer. Interstitial ads. Otro botón. Para rewards. Otro botón. Para splash ads. Otro botón. Para roll ads. Y. En este. Vamos a agregar un div. Que se va a llamar. Banner ad element. Que es. El div. O en la cajita. El espacio. De nuestra vista. Donde va a estar. Agregando. Los banners. De este lado. Tenemos. Otro contenedor. Otro div. Otra cajita. Donde vamos a estar simulando. Una reproducción de un video. Y. Es donde vamos a estar. Agregando a nuestro roll ad. Que. Básicamente. Pues es. El. El video que se va a mostrar. Antes de nuestro video principal. El videito de. De anuncio. Tenemos otra lista. Y. Otros botones. Ahora. Si quisiéramos. Ver. Cómo. Va quedando nuestra vista. Podemos usar. El comando. Ionic. Serve. ¿Qué va a ser? Esto. Recordemos que Ionic. Es. Un desarrollo de aplicaciones web. Tal cual. Son. Pequeñas páginas web. Que van a estar embebidas. En una aplicación. Android nativa. Pero se van a estar mostrando. En. Web. Views. Al ser esto. Views. Mientras no tenga ninguna funcionalidad. Propia. De el hardware. Ya sea iOS. O Android. Podemos estar. Visualizando. Nuestra. Nuestra aplicación. En HTML. Tal cual. Es un pequeño servidor. Este. Caso. Es un servidor local. Con un puerto. Y. Home. Le damos. Inspect. Para que veamos. La vista. Porque. Pues. Evidentemente. Nuestra aplicación. Va a estar corriendo. Solo un dispositivo móvil. O. O a lo más. Una tableta. Pero. Aquí podemos ir cambiando. Los tamaños. E ir viendo. Eh. Qué es lo que va a estar haciendo. Nuestra aplicación. Nuestras vistas. Eh. Las funciones. Pues. Todavía no están definidas. Y aunque estuvieran definidas. Desde el servidor de aplicaciones. Que nos está montando. A nivel local. Pues. No va a hacer nada. Porque no tiene las. Eh. Las bibliotecas. O las librerías. De. De Huawei. Eh. Todas estas van a vivir. En. En nuestro dispositivo móvil. Android. Y van a estar relacionadas. Con. Eh. Con el HMS Core. La aplicación. La aplicación. Donde va a estar. Eh. Embebidas todas nuestras. Nuestras. Eh. Nuestros services. Este. Pero. Pues. Nos podemos dar una buena idea. De lo que hicimos. De lo que tenemos. Cómo vamos teniendo. Nuestra vista. Les comentaba. Teníamos. Listas. Listas. Un div. Con un botón. Otro div. Con otro botón. Otro div. Con otro botón. Y es lo que. Tenemos en nuestro código. Nada del otro mundo. Solo son. Listas. No voy a ahondar más en este tema. Porque no es. Lo que nos compete. El día de hoy. Este. Tenemos. Nuestro. Homepage. Luego. Nuestro. Homepage. SSS. Donde vamos a tener. Nuestros estilos. Pues. Vamos a hacer que se vea bonita nuestra aplicación. Entonces. Aquí. Source. No. En Android no. En el source de nuestra aplicación global. Aquí está. Nuestro. Homepage. Vamos a pegar. Y una vez. Que hacemos. Cambios inmediatos. En HTML. O estilos. Se va a ver replicado. Tal cual. Como una. Como una página web. Como cuando están desarrollando. Para páginas web. Se replican los cambios. Inmediatamente. Entonces. ¿Qué hicimos? Agregamos estilos. Que simplemente son colores. Y le dimos un bonito color rojo. A nuestra. A nuestros botones. Ajá. Ok. Vamos a regresar a nuestro. Ahora dice. Inyectar el hecho. El ads. Como un provider. Tenemos que ir. A nuestra clase. HomeModule. .ts. E importar. El HMS. Ads. E inyectarlo. Como un provider. ¿Es lo que quiere decir? Pues. Simplemente que tenemos. Que importar. Nuestro. Plugin. Aquí. Vamos a ir. Dice. HomeModule. .ts. Este vive en. Home. HomeModule. .ts. Agregamos nuestro. Import. Luego dice. Que agreguemos. A HMS. Ads. Como un provider. Aquí le ponemos una coma. Y le ponemos un provider. Aquí le vamos a decir. Que va a estar inyectando. Cada vez que necesitemos. Los. HMS. HMS. A nuestras vistas principales. Luego en el. HomePage.ts. Vamos a agregar. Estos. Imports. HomePage. . Aquí. HomePage. . . . . . Pues tal cual. Vamos a agregar. Vamos a importar a nuestra clase principal. Las bibliotecas que vamos a estar implementando para nuestro proyecto. Y luego dice agregar el parámetro HMS Ads en el constructor de la clase e inicializamos. Copiamos esto. Ahora que tenemos un constructor vacío, lo cambiamos, le vamos a decir que va a inicializar nuestro constructor, nuestra clase va a inicializar y va a recibir un parámetro HMS Ads, que es nuestra instancia principal de nuestros Ads. Con esto vamos a estar trabajando todos los Ads y pues ya, ya vive en nuestra aplicación, en nuestra página principal. Y pues vamos a comenzar con los Interstitial Ads. Vamos a la página y es este. Interstitial Ads. Va a invocar al clic, va a invocar a una función que se llama Interstitial Ads y es la que tenemos aquí. Le vamos a decir que cuando el usuario de Tab en este botón va a lanzar esta función. Esta función va a crear una instancia de un objeto HMS Interstitial Ads que está embebido en nuestro HMS Ads que recibe como parámetro nuestra clase en el constructor. Entonces, inicializamos nuestro objeto y le damos Create. Luego, le mandamos un ID. La página de developers de Huawei, nuestra documentación nos indica cuál va a ser el ID para testing. Una vez que nuestra aplicación ya esté en release, ya estemos listos para subirla a la App Gallery, a nuestra tienda, pues entonces tendríamos que pedir IDs específicos para nuestra aplicación y hacer todo el proceso. Pero mientras, vamos a estar utilizando los de testing. Entonces, le seteamos, le asignamos el ID y le vamos a agregar un listener. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Cacha el evento Add Loader. O sea, cuando ya cargó nuestro anuncio, nuestro video, cuando termine de cargar, vamos a preguntarle, ¿está cargado? Sí. Ah, bueno. Entonces, muestra una alerta que nos diga, está cargado y con el resultado. Y si hay algún error, que lo cache. Y después, esperamos la interacción con este alert. Con este alert es una modal, una pequeña ventanita de diálogo que nos va a decir que está cargado. Y una vez que interactuamos y le damos OK, lo va a mostrar. Y vamos a esperar hasta que lo cargue. Entonces, vamos a copiar esta función y la vamos a pegar en el HomePage. Aquí. Vamos. En nuestro servidor que tenemos aquí, pues no va a hacer nada. Pues porque no tiene estas bibliotecas instaladas aquí en nuestro servidor local. ¿Qué tenemos que hacer para hacer nuestra prueba? Pues simplemente tenemos que ir, pues detener nuestro servidor. Y vamos a darle un Ionic Build para que vuelva a construir con estos cambios que acabamos de generar. Pues que tome las dependencias y los imports que le agregamos. Genere todas las nuevas vistas que le agregamos. Lo vuelva a compilar. Y luego agregamos este comando npx capacitor sync. Que va a ser sincronizar con nuestro proyecto Android que tenemos acá. Como vemos, se ha sincronizado. Hubo algunos cambios. Entonces podemos lanzar nuestra aplicación de nuevo. La instalamos. Y pues los demás botones no hacen nada. Pero si le damos Interstitial Add. Nos genera nuestra alerta que le definimos. Si recordamos, creamos la instancia de nuestro Interstitial Add. Le dijimos que lo construya. Después le dijimos ya que lo cargó. Primero muéstranos esta modal. Le damos OK. Y cuando le damos OK, pues nos muestra nuestro anuncio. Podemos ver que es súper sencillo la implementación de Ads en nuestra aplicación. Podemos tener una aplicación ya construida e implementarlos prácticamente de manera transparente. Sin necesidad de mayor código. Lo más complicado, como siempre, pues es la configuración de nuestro proyecto. Agregar las firmas. Agregar los keystone. Agregar que no se nos vaya ninguna implementation. Agregar correctamente el import de nuestro plugin a nuestro proyecto. Eso a veces es lo más complicado. Pero una vez que ya tenemos nuestro proyecto base y nuestras dependencias configuradas, la implementación de los anuncios es prácticamente transparente. No hay mayor tema. Por ejemplo, continuamos. Y tenemos los Reward Ads. Estos Ads, pues son, como les comentábamos ya, los anuncios súper comunes en todos los juegos. Los que nos van a estar dando vidas, coins, regalos, recompensas, como dice su nombre. Y, pues es lo que nos va a estar ayudando a monetarizar nuestras aplicaciones. Quizás tenemos una aplicación, ya está construida, pero pues no queremos cobrar por ella y no sabemos cómo empezar a monetarizar. Pues los Ads son una muy buena forma de empezar a tener un ingreso para poder invertir en este ingreso y poder mejorar nuestra aplicación. De igual forma, para este, si vamos aquí al botón que construimos aquí, igual dice que es de tipo submit button, que en el clic va a llamar a la función Reward, la función Reward es la que está aquí. De nuevo, vamos a utilizar el HMS Ads que va a estar en el constructor de nuestra clase. Y vamos a inicializar un objeto HMS Reward Ads. Y listo. Ya con esto ya tenemos nuestro objeto. Lo vamos a crear. De igual forma, nos va a pedir un ID. La documentación también nos proporciona un ID de prueba para asegurarnos que están corriendo adecuadamente nuestros anuncios. Y le vamos a agregar un par de listeners, un par de callbacks que nos van a estar cachando eventos. En este caso, los eventos los va a hacer el Reward Loaded una vez que ya se cargó. Y otro evento es del status. Entonces, si nuestro anuncio ya terminó de cargar, ya está cargado, pues lo va a mostrar. Y va a estar cachando los estatus. Entonces, vamos a copiar esta función. Y la vamos a pegar en nuestra homepage. Entonces, nuestra clase. Guardamos. Volvemos a Ionic Build. Y volvemos a copiar o sincronizamos con nuestro proyecto Android Studio nativo. Bueno, nuestro proyecto en Android Studio. X, capacitar o sincronizamos con nuestro proyecto. Listo. Corremos nuestro proyecto. Y ahora sí, tenemos nuestro Reward Path. Aquí está. Es súper común que tenemos que esperar. Si cerramos nuestro anuncio antes de terminar, pues ya de manera nativa nos va a preguntar si queremos seguir viéndolo o si queremos salvar. Perdón, saltar. Vamos a decir que lo continúe viendo. Ahora, si están familiarizados con el desarrollo Android nativo, pues ya todos sabemos cómo se debuguea o cómo podemos ver los logs con el logcat. Pero esto no nos va a mostrar los logs o es más complicado aislar los logs de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos. Vamos. Un, dos. Una diagonal. Un, dos. Y así vamos a poder debuguear una aplicación web. Ya sea una aplicación web desarrollada para un browser o una aplicación web desarrollada para un móvil. Si es para un móvil, tenemos nuestro dispositivo en modo desarrollador conectado y corriendo a nuestra aplicación. Y aquí la reconoce. Como DTSC, se corta RAADSDEMO, que es el Package Name que le dimos a nuestro nombre. Le damos a nuestra aplicación. Le damos Inspect. Y nos va a estar inspeccionando nuestra aplicación. Y aquí tenemos nuestra consola. Donde vamos a ver los logs. Y aquí está lo que le dijimos que nos mostrará. Aquí está. Reward Add. Le vamos a decir Cache al Status y Píntalo en el Log. Entonces aquí tenemos Cache al Status y Píntalo en el Log. Tenemos un Reward Amount de 5. Y Reward Name Coin. Esto se configuró como... Como... Desde el Appalach Console. Ahorita no vamos a ver esto. Pero como este ejemplo de Testing ya está configurado. Y podemos Cache a todos estos eventos. Podemos Cache a... Si sí terminó de ver el usuario, el anuncio. Y darle su recompensa. ¿Qué pasa si no lo termina de ver? Le vamos a dar... Bueno, ustedes lo pueden ver aquí. Pero yo aquí lo voy a dar Cerrar. Y Saltar. Y... Ya no nos saltó nuestros Rewards. Porque no lo terminó de ver. Entonces, pues no va a haber premio para... Para la persona que no... Que no terminó de ver su video. Continuemos con Roll Ads. Los Roll Ads muestran como videos o imágenes cortos. Antes, durante o después de que se reproduzca el contenido de un video. Para este caso, primero vamos a crear la variable global RollAdsInstance. Y luego inicializamos un objeto HMS RollAds. Vamos aquí. Vamos a nuestra vista. Tenemos el RollAds. Tenemos este botoncito. Que nos va a decir... ¿Sabes qué? Cuando le dé clic, llama a esta función. Y aquí tenemos nuestro div. Nuestro contenedor del video. De donde vamos a estar mostrando. Ahora. Vamos a necesitar... Para esta... Vamos a necesitar... Un par de... Un par de... Assets extra. Pero bueno. Dice que creemos un... Una variable global que se llame RollAdsInstance. Y luego... Nuestro... Nuestra función. Hola. Preguntamos. Si nuestra... Nuestra variable global existe... Destrúyela. Y si no, pues continúa. Continúa y crea una nueva instancia a partir de los HMSAds. Recordamos. Es lo que va a venir en nuestro constructor. Que inyectamos desde hace rato. Y vamos a inicializar un objeto HMSRollAd. Lo vamos a crear. Este nos pide... Un par de parámetros extra. La duración. El máximo de... De las veces máximas que va a estar mostrándose. Y donde se va a mostrar. En el RollArea. RollArea. Es nuestro DIP del contenedor de video. Nos pide un par de parámetros extra. Que... Que si va a estar... Si va a ser posible. O si vamos a poder manipular este video de Apps. Este... Porque va a estar embebido dentro de una vista. Que va a estar mostrando otro video. Entonces... Podemos... Nosotros manipular o utilizar los controles... Este... Personalizados. No mostrar... O no esperar a que sean los... Los que Huawei nativamente nos va a proporcionar. Entonces... Aquí nos va a permitir agregarle estas funciones. Vamos a cachar los eventos. Cuando ya se cargó. Vamos a cachar el evento. Porque este app. Que es un botoncito que generalmente nos aparece. Cuando queremos ver un video. Y de repente nos aparece un comercial. Hay un botoncito de información. Pues porque estamos viendo este app. ¿No? Este... Y nos va a referir a la página de Huawei. Una vez que se completó. Vamos a cachar este evento. Y... Vamos a agregarle una máscara. Aquí dice... Que utilicemos role.html. Es... Aquí en source. Aquí en source. Assets. Role.html. Es un código que es un código ya construido. Aquí solamente vamos a pegar. Y ahorita se los explico. Y aquí tenemos nuestros estilos. Y básicamente son botoncitos. El botón de... ¿Por qué este app. ¿Por qué este app? El botón de play. El botón de mute. El botón de saltar. Y... Y un countdown. Que es el contador de cuánto tiempo falta para que termine este app. Esto es una máscara que va a ir sobre... Sobre el app. Sobre... Sobre el video. Y va a estar interactuando. Nosotros vamos a estar cachando estas... Estas llamadas. Entonces van a estar... Íntimamente relacionadas. Aquí le vamos a definir. ¿Sabes qué? Del rollout instance que acabamos de inicializar. Lo vas a cargar. Pero con esta máscara. Y... Y pues nada. Pues vamos a ver cómo funciona. Quizá ya viéndolo se den una mejor idea. De nuevo tenemos que... Ionic Build. Ay, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, César. Pues bueno, prácticamente en cuanto tú termines. Tenemos un poco de tiempo. Mientras podemos... Me gustaría leer unos cuantos comentarios. Tenemos aquí uno de... Yalet Subim González Montalbán. Nos menciona. Gracias por este contenido. Un saludo, Yalet. También recuerden que estamos ya... Estamos haciendo live stream. No solamente en nuestro canal de YouTube que es Huawei Developers Latinoamérica. Sino que también estamos ya haciendo en nuestra cuenta de Twitch. Que nos pueden encontrar como Huawei Developers Latam. Y también estamos dando... Bueno, haciendo live stream en Facebook. Ya tenemos algunos likes en Facebook. Saludos a varios de los que nos están siguiendo ahorita. Entonces, bueno. ¿Listo, César? Súper, muy bien. Entonces, pues ya llevamos el... Interstitial Ad Reward. Ad. Y ahorita vamos a cargar este Road App. Aquí tenemos este... Este div con nuestro video content. Que es donde deberíamos tener nuestro video base. O nuestro video principal. Y aquí le vamos a mostrar nuestro evento. ¿Qué tenemos? Tenemos la mascarita que les comenté. El botón info. El botón skip. El botón mute. 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 Y skip. Vamos a verlo de nuevo. Y tenemos nuestro computador. Entonces, esta máscara que nosotros creamos. Va a estar interactuando directamente. Por ejemplo, le ponemos mute. Y le ponemos skip. Y termina nuestro video. Entonces, ya no tenemos que estar dependiendo, como por ejemplo, de este Reward App. La vista completa nos las brinda Huawei directamente. Huawei ya nos da el contador, el de information, el tachecito. Este, pero en este caso que nosotros vamos a tener el contenido de nuestro video embebido en el contenedor de otro, de un video principal. Pues, es bastante útil que nosotros podamos estar creando nuestra máscara y cachando estos eventos. ¿Qué pasa si le damos en el botón info? Pues, nos manda los términos y condiciones de por qué estoy viendo este, este, este anuncio. ¿Qué pasa si le damos en el botón info? Ok, regresamos a nuestra presentación. Role Ads. Esto es lo que ya hicimos. Va a estar cachando los eventos. Podemos ir a nuestra consola. Y ver los eventos que. ¿Qué cachó? ¿Qué nos está pintando? Aquí tenemos, debemos de tener todos estos, todos estos, todos estos eventos. Role Ads. Loaded. White is. Unclicked. Ven que le dimos clic al botón de info. Aquí es donde nos va a mostrar esto. En nuestro log, todo esto debería estar pintado. Aquí está. Y justamente aquí lo tenemos. Role Ads. Role Ads Media Completion. White is. Add Clicked. Y aquí está. Role Ads Loaded. White is. Aquí está. White is. Add Clicked. Role Ads. Role. Y bueno. Pues con esto ya tenemos los Role Ads completos. Ahora un banner ad. Los anuncios de banner son imágenes rectangulares que van a ocupar un lugar en la parte superior e inferior. o a la mitad de nuestro diseño. Estos banners se actualizan automáticamente en intervalos regulares. Básicamente solamente tenemos que crearlos y dejarlos ahí hasta que el usuario le dé tap y poder recibir nosotros la monetización por cada tap. En la mayoría de los casos, pues se dirige a la página a una URL del anunciante o en algunos otros casos incluso te puede abrir el App Gallery para que descargues una aplicación o un juego. O, pues depende de lo que sea el, el, este, el, 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 pues nos dice que tenemos que agregar un par de, este, de variables globales. Banner ad size, banner color, banner ads y nuestro child para que podamos ir revisando como va a estar moviéndose la aplicación. Este, como nuestra vista puede, el usuario puede ir, este, manipulando, le puede ir dando scroll, pues tenemos que ir, este, leyendo todos estos eventos. Aquí nos falta una, nos falta un import, este, leyendo todos estos eventos. Y este, leyendo todos estos eventos. Y este otro import, y el content. Ya tenemos estos. Luego en el constructor inicializamos. El banner size, por default va a ser un banner size de 360 por 114 y un color transparente. Y, de igual forma, nuestra vista, nuestro botón, que va a estar invocando a la función createBannerAd. Y, de igual forma, nuestra función. Y, de igual forma, nuestra función. Y, de igual forma, nuestra función. Si existe, si existe, si existe, destruyela. Y continuamos. Ya que no existe o que ya está destruida, creamos una nueva instancia del objeto HMS banner ad. Aquí tenemos algo de lógica, que simplemente es un else if gigante, donde vamos a estar revisando los cambios que va a haber en nuestra... En nuestra lista que pusimos... Aquí. Que nos va a mostrar los diferentes tamaños de ads. Y en qué color lo queremos mostrar. Nada más. Es lo único que vamos a estar haciendo. Y les va a estar preguntando. ¿De qué tamaño es? Ah, pues, si es este, le vamos a poner este estilo. O este estilo. A este objeto. Obtenemos este objeto. Y agarramos el estilo. Dependiendo del... Del tamaño que tengamos, que hayamos seleccionado. Va a ser el estilo que va a estar... Ingresándose en nuestro... En nuestro div. Vamos a crear nuestro banner. ¿En dónde? De en banner element. Es... Un div que tenemos justo debajo. Que vendría siendo... Esta parte. Aquí abajo. Aquí está. Abajo del botón. Tenemos un div. Y ahí va a estar nuestro banner. Le agregamos un ID. De nuevo, nos dan un ID de prueba. Un tamaño. El tamaño que ya definimos aquí. El color que también definimos. En nuestro combo box. O lo inicializamos aquí arriba. Si se acuerdan. Color transparente. Para default. Cada cuánto se va a estar refrescando. Y le vamos a agregar un listener. ¿Qué listeners van a hacer? Vamos a cacher el evento banner fail. ¿Qué va a pasar si el banner no se puede cargar? Nos va a mostrar una alerta. Nuestro dialoguito con un OK. Que va a ser adder fail. Y el mensaje de por qué falló la carga de nuestro banner. El otro evento que vamos a estar cachando. Es una vez que ya se mostró. Y lo vamos a pintar en el console.log. Banner lo agrega. Y listo. Pues ya nada más le damos. Lo agrega. Entonces desde el inicio de nuestra vista. Podemos. Para ejemplos de testing o de muestra. En esta clase. Pues tiene un poco de lógica. Estamos determinando. Estamos cambiando los tamaños de nuestro banner. Pero en su aplicación. El banner siempre va a ser el mismo. Entonces. Desde. Aquí. Desde el. Desde el constructor. O. Podemos mandar y llamar una pequeña funcioncita. Que nos cargue nuestros banners. Y desde que construimos nuestra vista. Y se muestra el usuario. Ya tenemos nuestro banner armado. Con nuestras. Con los parámetros fijos. Y. Listo. Solo se le da banner.loaf. Entonces. Bueno. Aquí agregué un par de funciones. Extras. Que solamente es. Cuando el usuario. Interactúa con la lista. Va a modificar nuestra variable global. Del tamaño y del color. Pero. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a. Compilar. Y luego. A. Instalarlo en nuestro dispositivo móvil. César. César. Tenemos un mensaje aquí. Perdón que te interrumpamos. Francisco Alberto Jorge Abreu. Nos comenta. Buenas noches. Buenas noches Francisco. Me parece que también ya es miembro. De nuestro canal de Telegram. Recuerden que estamos en Telegram. También. Contestando preguntas. Compartiendo. Diferentes dinámicas. Que estamos teniendo. Y bueno. ¿Qué te parece César? Si con este. Van. Con este último ad. Concluimos para esta sesión. Sí. Sí. Claro que sí. Dani. ¿Tienes alguna noticia más que. Que vayamos a dar? Perfecto. Todo bien. Como ya saben. Estamos transmitiendo. Todos los miércoles. Y. Como también saben. Este año. Vamos a estar poblando. Más contenido. Sobre plataformas híbridas. Así que. Estén muy pendientes. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Ya estamos transmitiendo. De forma simultánea. Con Facebook. YouTube. Y el nuevo canal de Twitch. Así que. Pueden seguirnos. En cualquiera de esos canales. También recuerden. Que acabamos de estrenar. Nuestra página de Facebook. Huawei Developers Latinoamérica. Ya hemos invitado. A varios. Que pertenecen a nuestro grupo. De Facebook. De Huawei Developers. Group. Y. Ahí vamos a estar compartiendo. Muchísima información. Referente. A lo que publicamos. En Medium. Y en Deput. Dotó. Así como en el. Developer Forum. De Huawei. En donde todos los viernes. Estamos publicando. Artículos referentes. A las integraciones. De los HMS. Pues bueno. Jorge. Pues te dejamos concluir. Con este banner. Para despedirnos. Después. Pues listo. Ya tenemos aquí nuestro banner. Podemos irle cambiando. Los tamaños. Podemos cambiarle. El color de background. Que va a estar mostrando. Antes de que. De que. Se cargue. Que se cargue. Y se muestre. El banner. Pues. Nosotros podemos pintar. De algún color. El color. Bueno. En este. Es muy rápido. Entonces. Pues no lo estamos. Logrando ver. Tal vez le pongo un negro. Ahí está. Y. Si le damos un. Tamaño. Este. Inválido. Por ejemplo. Banner Size. Perdón. Banner Size. Invális. Que es un tamaño de banner. Que no reconoce. Nuestro. AdKit. AdKit. Pues. Podemos cachar ese evento. Y. En este caso. Mostramos una alerta. Y. ¿Por qué? Pues. Porque fue un request inválido. Estamos pidiendo un banner. De un tamaño. Pues. Que no. 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 Soportado por el kit. Pues. Nada. Nos faltó solo. Un. Un. Este. Un ad. Los native. Ah. Bueno. El native y el splash. Pero. Todo esto está en la documentación. Está súper bien documentado. Hay un montón de. Este. De foros. Donde. Ya podemos estar. Eh. Involucrándonos. Ya hay preguntas. Todos estamos muy activos. Y tratando de contestar las preguntas. Estamos. Este. Generando y subiendo. Estos. Este. Estos códigos de muestra. De testing. Eh. Ya está en el GitHub. Ya lo pueden descargar. Y pueden hacer pruebas con sus. Con sus consolas. Y sus. Cuentos de desarrollador. Este. Y. Pues. Eh. Pues. Un gusto haber estado con ustedes. Eh. Y no sé si. Haya algo más pendiente. Pues. Primero que nada. Muchísimas gracias. Ah. César. Pero veo que. También es Jordán. ¿Cuál te gusta más? César o Jordán? Pues. Generalmente no dicen Jordán. Pero bueno. Creo que todos ya me conocen por César. Perfecto. Bueno. Este. Pues bueno. Recuerden que pueden contactar a Jordán. En el Developer Forum. Directamente. Si no también. Me parece que también estás. En nuestro. En el grupo de Facebook. Y lo pueden contactar por cualquier duda. También en el. En el grupo de Telegram. Porque recuerden que. Él no nada más está encargado. De darle soporte a Ionix. Sino también da soporte. En cuestiones de Android nativo. Y también en cuestiones de Unity. Entonces. No duden en contactarlo. Si tienen alguna duda. O si conocen algún. Algún content publisher. Que esté deseando lanzar una aplicación en Huawei. Y bueno. Pues. Como cada miércoles. Nos despedimos. Y nos vemos la próxima semana. Dani. ¿Te gustaría agregar algo? Claro que sí. Pues. Muchas gracias por seguir la transmisión. Recuerden que también. Si tienen alguna pregunta relevante. Sobre este kit. O sobre otro kit de HMS. En lo que concierne la implementación del código. Pueden hacerla directamente. En el Huawei Developer Forum. O en los poros de Stack Overflow. Tanto en inglés. Como en español. Alguien estará pendiente. De contestar sus preguntas. Y bueno. Jordán. Muchísimas gracias. Un último saludo. Que nos manda Kevin Docker. Que nos dice. You got this. Y bueno. Pues. Nos despedimos. Jordán. Muchísimas gracias. Por participar con nosotros. Y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.